Ana Rosa Quintana está cada vez más afianzada en las tardes de Telecinco con su programa Tarde Art, pero parece que los problemas comienzan a aparecer para la presentadora. Nuevamente, Sonsole Sonega está en la mira. Una de las primeras traiciones de Sonsole Sonega a Ana Rosa Quintana fue cuando ésta se marchó a Antena 3, dejando Telecinco y el programa que la productora de Ana Rosa le había brindado. Pues ahora también le ha quitado a su equipo profesional. Resulta que el que fuera director de Tarde Art, Joseba Gastesi, se marchó junto a Sonsole Sonega. La presentadora de Antena 3 está muy feliz de reclutar a personas con muchísima experiencia en televisión. Sin embargo, Ana Rosa Quintana no puede creerlo. Todo parece indicar, según confesaron en algo pasa TV, que habría cambios repentinos en las tardes de Telecinco.